¡Suscríbete al canal! Juega la pelota, atención, Christian Rivera cambia de frente ahora para Canchimbo, Canchimbo Harrison, mete al centro y ahí de carambola Jamilson. ¡Gol! ¡Gol! ¡Din Deportivo Pasto, Jamilson Rivera, uno de los goleadores de la liga, Jamilson Rivera. Con toda la técnica la pone junto al palo, imposible para Martínez y ya puso Trelles a bailar a todos como el papá, ¿vió? En la celebración. Muy buen gol, Canchimbo sí que ha rendido en Pasto. ¿Se acuerda del eje? En el Cali no le gustaba a Pecoso, le sacaba más canas. Rendía era en Alianza Petroliera también. Buena definición para el 1-0. Buena aquí de Jamilson, aquí la gana Sanders, el inglés que la pierde. Atención que se la lleva Christian Rivera, Christian para gol, Christian que le pega, ras de piso y Martínez que le envía al tiro de esquina. Ese es muy buen portero el muchacho Martínez. De los colombianos destacados, balón centro, mire Jamilson Rivera iba para gol olímpico, pega del travesaño. El último gol olímpico fue en el 2012 de Omar Pérez en Colombia. En el Atanasio, antenacional. Sí, señor. Ese es el último que tenemos referencia en nuestro país. Y aquí estuvo cerquita Jamilson Rivera el descanso en el Polideportivo Sur. Entrada gratuita y sobre todo para los niños, que usted hacía mención, Juan Felipe. Se vayan enamorando del fútbol por ahí y va siendo afición en Vigado. Aquí la juega Cox. El lanzamiento de Velázquez, balón que fue afuera. No era López el hombre que llegaba ahí a rematar. Ahora llega Dubán Vergara para el centro. Y Cox, Cox, gol del panameño. Gol de en Vigado, Josep Cox. Que empezó con todo frente al Deportivo Cali, se había quedado sin hacer goles. Creo que tuvo una lesión en el camino, ya que apareció bien para definir y poner el 1 por 1 parcial. Del panameño, Cox, cuarto gol de Cox en la liga. Le rinde, empezó marcando, había tenido un bache, pero vuelve a anotar. Y muy buena la de Dubán Vergara, que justo ahí le gana al lateral por ese sector. Y esta, que se va afuera del Deportivo Pasto. Jamilson Rivera el que le pega. Muy buen lanzamiento, ligeramente desviado. Ataca ahora López, en Vigado, López, y ahora en el palo. Se salva, se salva el Pasto, y estaba adelantado ya Camilo Velásquez. Es lo que se señala. No sé si cuando sale el remate estaba adelantado, ojo. Será para el análisis. Entra Wilfrido de la Rosa. El extolímo. Sí, señor, y se va Santiago Trelles. Wilfrido había marcado en el, en semana. Copa. Sí, en Copa, con el Deportivo Pasto. Atención, Cristian Rivera, que va Cristian Rivera. El cintro para Wilfrido. La toma Juan Gilberto Núñez. Y de la Rosa, dentro, gol. Gol. Del Deportivo Pasto, Wilfrido de la Rosa. Dos oportunidades tú. En la primera, definió mal. Ahora, es que es muy rápido ese muchacho Martínez. Es muy rápido la reacción, fíjese. Qué buena jugada de Cristian Rivera. Juega muy bien. Este es de la cantera del Deportivo Cali. Sí, señor, pertenece al Cali. Ya estaba ahí listo. Y aquí Núñez, que había entrado también hacía poco a la cancha. Y ahí está, el balón ni sale ni nada. No, no sale, no sale. Es que si uno tiene aspiraciones de entrar, tiene que ganarle los cuatro últimos de la tabla de posiciones. O sea, esos son triunfos que son tres puntos, Juan, que hay que sacarlos. Con el respeto de los equipos, pero cada campeonato es diferente. O sea, hay que ganarle a Cortuló en Vigado, un secal, dos y un. Exactamente. Bueno, Junior es Junior, ¿no? Pero a Cortuló en Vigado, un secal, dos y un secal, dos y un secal. Y aquí va Rivera y lo cerró falta de Gregory. Estaba hace tres minutos en la cancha, creo. El Español y Tarjeta Roja. Y mire que él ni siquiera alega. Ahí ya queda completamente condenado. No veo ningún problema. Viene el árbitro. Y lo rajaron. Séptimo triunfo del equipo darjense en el campeonato. 25 puntos en la tabla.